Igual que en los viejos tiempos Amigos, sí, leyeron bien Y es que, bueno, los más viejos del canal lo sabrán Los más nuevos, pues, yo imagino que no Pero solo los olds comentarán un emoji Que están aquí desde 2020, 2021 Porque sí, amigos, tenemos de regreso A mi novia, amigos Vamos para acá Es la misma, es la misma No ha cambiado nada, todo sigue igual ¿Verdad? Perdón, amigos, no habla Este, ya no está acostumbrada A estar en el medio, pero si ustedes quieren La vamos a seguir trayendo más seguido El caso es que sí Esta es mi cuenta de browser, sí Pero ustedes vieron en el título Que lo que vamos a estar haciendo el día de hoy Es recuperar su cuenta de browsers Que de hecho, digamos que se la había perdido Pero ya la terminamos recuperando Una captura de que hasta le subieron de nivel los browsers y demás Pero ahora mismo vamos a reclamar Varias recompensas que tiene ahí en su cuenta Gracias a que regresó Y aquí está el evento de los Star Drops Que bueno, eso más que nada es lo que la hizo Regresar y querer abrir y ver qué le sale Y ver si ahora sí juega más browsers ¿Verdad que sí? Ya, ya, vamos a su cuenta Y bien, amigos Esta es la cuenta de mi novia Verán, tiene a Jessie Haciendo 18 copas Increíble Vamos a mover un poco todo esto No sé por qué no se movió junto Pero vean Literalmente estamos viendo que Se llama Dino Tiene 1578 copas Hay todo bastante interesante Pero eso no es lo que importa Lo que importa es todo lo que puede reclamar De primeras Están viendo que aquí tiene el camino de recompensas Que le dieron por regresar al juego Mañana le van a dar a Mortis Y bueno, ahí con el transcurso del día Van a dar a Buzz Que es un brawler que ella quiere Porque es un dinosaurio y le gustan los dinosaurios Por eso se llama Dino O sea, esto es increíble, amigos Y ya no voy a hablar, amigos Esto es un poco de su cuenta Vemos que tiene a Coronel Rubs A Frank Que es lo más interesante que tiene por ahí Estos son sus brawlers Vamos a ver si le desbloquea uno nuevo Con todas estas recompensas Que tiene, amigos Vean ¿Qué es esto? Muchas, muchas cosas que va a abrir por aquí Así que a ver Yo le cedo el lugar Porque pues ella tiene que estar Más acá el control Así que ven Y bien, amigos Ya cambiamos de lugar Para que ella esté aquí como al centro Ella abra sus recompensas Todo lo que está por aquí No tiene mucho contexto de todo Así que la vamos a ir ayudando Igual tú ven narrando Si ganas es a los brawlers Más o menos ahí todo El caso es que Primero reclama esos iconos Son puros iconos Estandartes del juego Así tú rapidito Nada más dale Pa, 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 pa Ah, pensé que me iban a regalar algo No, pues si te lo están regalando Es algo No vas a abrir nada El caso es que A ver Vamos a comenzar con este star drop Dale Así tú nada más pícale ¿Así? Sí, nada más es como una cajita Le das así muchas veces Pum, pum, pum Muy rápido Muy rápido Hasta que se abra todo así Nada, rápido, rápido ¿Ven? ¿Le salió? Amigo ¿Qué? ¿Qué es eso? No puede ser un spray de Melody Le salió un spray de Melody Ni siquiera ha salido la brawler ¿Qué es eso? ¿Pero qué es como un spray? Ah, es un spray Así que pones en el piso Y ya ¿Y ya? Sí Eso es genial Es más útil que en Fortnite El caso es que A ver Tú nada más dale Así ábrelo al loco Muy, muy rápido Muy rápido Estamos abriendo aquí los star drops 30 créditos para Dynamite Ahora los créditos Que bueno En el tiempo que tú jugabas Sigue le dando Oh, bueno, mítico No existían Antes los brawlers se desbloquilan No puede ser Su primer brawler, amigos Hay que poner un contador Aquí de las cosas que le han salido Sí, es de las bombitas La garrapata Oye, pero qué bueno, eh Bueno, le salió tique Está perfecto Tú sigue abriéndolos Yo mientras voy explicando Les decía que, bueno En el tiempo donde jugaba mi novia Pues Simplemente no existían Sí, sí Tú sigue abriendo No existían los créditos No existían los star drops Más o menos tiene contexto de Que Oh, bueno El skin de Barley rojo Sí, Barley rojo, amigos Ya tiene un brawler y un skin Pero qué rayos Es que les digo Las cuentas nuevas o de noobs Están un poco Rotas, eh De noobs Eso sí lo entendió Sí, sí lo entendí Mira Un emote del primo Bueno, ya El caso es que Les decía que todo esto no existía Amigos, todo esto es nuevo para ella Más o menos tiene contexto Porque pues yo le he enseñado Yo le he contado Pero Pues Genial Que le esté saliendo todo esto, ¿no? Vamos a ver Qué más le sale Yo creo que Le van a salir más brawlers O por lo menos Algún otro skin Vamos a empezar Estos son los 100 star drops, amigos ¿Esto? Sí, ajá Esos son 100 star drops ¿A ti qué te gustaría que te saliese? Es decir, mira Te faltan todos estos brawlers Ve Todo esto no lo tienes Ajá ¿Qué te gustaría que te saliera? Más que nada buscamos brawlers Porque estarán viendo que tiene 17 de 77 Es decir, le faltan 60 brawlers Yo quiero a Spike A Spike Bueno, a ver Se va a lo grande Por un legendario Vamos a invocar Spike A la gente P A Mr. P Vamos a invocar Spike, amigos Para que le dé suerte a mi novia ¿Qué tal? ¿Y si le sale? Es que les digo Tiene mil copas A la gente de mil copas Siempre le salen legendarios Así que bien Vamos a ver Si le toca Oigan, esperen ¿Pero qué es esto? Tenemos aquí en el buzón algo Los blines Una nueva manera de desbloquear Personalizados Ok Bueno, tenía puntos estelares Que se convirtieron en blines Amigos Les digo que la cuenta Pues ya está viejita Tú no entiendes eso ¿Qué haces? Tú dale, tú dale Ya, abre Ábrelo Sí, muy rápido Así tal cual Tú nomás pícale, pícale, pícale Porque estos son demasiados Star drops De verdad que son demasiados Esperemos que tampoco sean Puros especiales, amigos Que hasta ahorita Van dos especiales Uno súper especial Cosas que no importan Bueno, aquí sí que importan Porque son recursos Para tu cuenta Bueno, un épico está bien No, pero está bien Porque, es decir Tú no tienes muchos recursos Que digamos Aquí las monedas Y los puntos estelares Están de 10 Pero a ver Que te salgan brawlers La verdad que no estaría Para nada mal Tú sigue le dando Así Tenemos para rato A ver qué es lo que sucede Un súper especial ¿Pero qué es esto? 30 créditos para Dynamite Que yo creo que al menos Un legendario O un star drop legendario Le va a salir Esperemos que aquí sí Que le den muchos créditos Para que desbloquee brawlers Pero de inicio Épico Un sprite No, un emote para Shelly A mí no me desagran Los emotes Pero porque yo Uy, un gadget para Frank Eso es como un Eso sí sé Es un Es como algo especial Para el combate Sí Sí Al hora de pelear Algo así Bueno, de hecho sí Así que tú Tú sigue le dando Si es una habilidad Que pues te ayuda ¿No? El caso es que Sí Tú sigue le dando Amigos ¿Pero qué es esto? Puros especiales Seguramente han visto TikTok Sí No, no es mala suerte Realmente a la mayoría Nos salieron muchas cosas Muchos especiales Pero no nos quejamos Que si el star drop Mínimo Te debe salir Alguno legendario Y un mítico También está bien Estaría mejor Que en el mítico Te salga Pues ahora sí Que puros cromáticos Digo, o sea Puros créditos Mira Un nuevo emote Para tu Para tu garrapata Y no Mira No sabrá mucho del juego Pero ¿Sabe qué es? ¿Dónde está bien un mítico? ¿Sí créditos? No puede ser Un estandarte Prefería créditos La verdad Preferíamos créditos Pero a ver Vamos a ver Legendario No puede ser Ya me dio miedo No puede ser Y ni siquiera reaccionó Porque no sabe Lo importante Que es un legendario Te puede salir Un brawler Literalmente legendario ¿Qué te puede salir? Spike Vamos a ver No Es una skin para Anita Bueno Anita gominola No es una mala skin Está bonita Es de Bruce Me recuerda Un osito gominola Sí, tal cual Es decir Suelta un osito de goma A ver No está mal Pero esperemos Que no seas un único legendario Amigos Que aquí sí que nos hubiera gustado Que le saliera Un nuevo brawler Algo así Spike Bueno, a ver Tampoco podemos ser tan exigentes Pero, por ejemplo Yo que estoy maxeado En mi cuenta Pues me hubiera gustado La skin Aunque ya la tengo Pero Pues aquí sí que buscamos cosas Nuevos brawlers No solo cosméticos Esperemos que tengan suerte Esperemos que aquí sí Que le salgan créditos Mi novia siga abriendo La verdad que no llevo a la cuenta De haber pasado ya Unos cuantos Star drops Unos 25 A lo mejor ¡Otro legendario! No puede ser ¡Es fantástico! Otro legendario No puede ser, amigos Vamos a darle ¿Vo? ¡Bueno, amigos! ¡Demo Brawler! ¡Vo! A nadie le importa A nadie le importa A vos Seamos realistas ¿A quién le importa A vos? A nadie Cuando te pudo haber salido Un legendario Un star drop legendario ¿Vo qué es? Nada Pero a ver No pasa nada No vamos a ser mal No hay que ser malagradecidos ¿Verdad? Sí, claro que no No hay que ser malagradecidos Pero a ver Vamos a ver Le sigue picando por aquí ¿Pero qué es esto? Puros super especiales Les digo Recursos Algo le servirá Para mejorar A algunos brawlers Bueno, 20 blines Que sirven para comprar skins Tampoco estaban las blines Cuando ella Pues Empezó a jugar Está muy desinformada En el juego Ya la iremos actualizando ¿Ves? Sí, exacto Las cajas No menciones eso No le mencionas A su jugador de Brawl Stars Que pasó en diciembre de 2021 O 22 fue Ya no me acuerdo No, sí 21 o 22 Creo que fue Pero no le recuerdas a nadie Sí, fue 2022 El caso es que sí, amigos Si quieren que hagamos un video De haciéndole un examen De Brawl Stars A mi novia Para ver qué tanto No sabe del juego Dejen un like Y un comentario Ahí diciendo O dejando un lápiz O algo que haga referencia A un examen Un emote Pero bien Vamos a ver Siguen saliendo puros especiales Que esto no me gusta Esto no me gusta Que salen puros especiales Sí Uy, un mítico Créditos No puede ser O sea Es el perrito Mítico que tenías ahí Y si te salió pues Bueno Un Sprite para ti Que te lo estoy subiendo Sí Dale Les digo amigos No sé ustedes Pero para mí Los Star Drops épicos Son los mejores Se han bien salido Skins y todo Están dando ahí Multiplicadores Pero no salen créditos Amigos Qué mejor que nos salieran créditos Para subir a Dynamite Pero nada de eso Tal cual Vean Súper especial La verdad Muy flujillo Todo esto Demasiado flujillo Todo esto Que ya no me creo Que nos esté saliendo Absolutamente nada Bueno Un emote para Frank Que no sirve para nada No deja hablar a mi novia Pero pues ¿Tú qué opinas? ¿Algo decepcionada? Va a ser la misión del canal Algún día conseguir Spike Amigos Algún día Esperemos que al menos Salga un legendario más A lo mejor tiene la suerte Por ser una cuenta Chiquita Pero siento que ya se están Acabando los Star Drops No llevo la cuenta Pero pues ya Ya son muchos Yo siento ¿Eh? Mínimo un mítico más Algo interesante Un nuevo Brawler Aunque sea No lo sé Es que hasta en un épico Te podrían salir nuevos Brawlers Que te haya salido Bo en un legendario No lo sé Me salen puros especiales Sí Puros puntos de poder Y monedas Que te digo No es tan mal Pero tú necesitas Brawlers Bueno Otro Sprite Para un Brawler Que tampoco tienes Para Charlie O sea que yo no entiendo esto ¿Épico? ¿Un Brawler? No No Emote para allá Kika A ver Muchos cosméticos Estás teniendo Pero algo muy cojito Todo esto Amigos ¿Legendario? Ya me dio No es mítico No bueno es mítico Que bien mítico No subió Qué bueno 500 monedas 500 monedas Esto 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 irrespetable ¿No? Esto irrespetable Esto no está respetable Esto está triste Amigos Está muy triste No me gusta estar viendo esto Pues ese debí haber jugado Más cuentas Debimos haber recuperado la cuenta Desde antes amigos Porque no le está saliendo Absolutamente nada Bueno Ay ya me salió lo que querías Bueno 10 créditos Tampoco es como que Sea la gran cosa ¿Sabes? Ya me hice rica Monedas No Te alcanzará para Mejorarlo a nivel 7 A lo mejor No amigos Esto es algo muy triste No Ni siquiera Mr.P Que también era otro Que quería Que era mítico Sí pero ¡Se acabó! Este 4000 monedas Tiene estas gratis Por acá Y esto es muy triste Amigos Que no es el código Gabino No me lo puedo llegar A creer ¿Pero qué es esto? Gabino amigos Ahí lo tienen Recuerden Aparecer el código Gabino El caso es que ¿Qué es esto? Solo de nuevo Brawler Literalmente Vean todo el mundo De Brawler Es que le falta Y no puede ser Quédate Spike En tu camino de Brawler Es porque esto también es nuevo Antes no sabías Que Brawler te iba a tocar O que ahora puedes conseguir A continuación Pero ahora sí que sí El caso es que Bueno a ver Es que todo el mundo Ni siquiera aparece aquí No le aparece Spike Como para conseguirlo pronto Esto es un problema Amigos Esto es una decepción Para mi novia Literalmente El único nuevo que tuvo Fue creo A Tick Y a Y a Bo Literalmente Pasó de tener No No Tick ya lo tenía No Pasé de tener Pero si tenías 17 Brawlers No No sé amigos Puede haber Unas mil ideas Para hacer videos Con mi novia Si ustedes quieren Que siga apareciendo Y no sé Hagamos un video Comprándole Spike O el Brawl Pass O subiendo su cuenta O haciendo cualquier otro reto Que a ustedes se les ocurra Amigos Déjenlo aquí en los comentarios Que pues aquí la tenemos Esperemos que para ratos Ya llevamos Cuatro años prácticamente Pues yo creo que Va a haber muchísimos más El caso amigos Es que espero que les haya gustado El video Si sé que no es lo que esperaban Pero nos ilusionamos mucho Con los 100 drops Realmente toda la comunidad El caso es que bueno amigos Hasta aquí el video Espero que les haya gustado Yo soy Guavino Y ella es Dino Y nos vemos Hasta la próxima